¿Youtube tenemos nueva reacción? Claro que sí. Bueno, Viña del Mar 2024, tío, claro que sí. Compensaron las competencias y tengo muchos favoritos. Uno de ellos es España, Enrique Ramil, si no me equivoco. Y vamos urgentemente a ello. País, España. España, tío. La canción, la última vez. Autores, Enrique Ramil. Ay, qué bonita España, tío. Intérprete, Enrique Ramil. Enrique Ramil. Voy a parar un poquito el video por copyright para decir primero. Las votaciones tienen que descargarse en la aplicación de Claro y votar en el momento que está actuando el artista. Si ya terminó de actuar, no se puede votar. Tiene que ser en los tres minutos de la canción. Enrique Ramil, esta canción es un éxito. Yo les recomiendo mucho, mucho. Esta canción, vayan y busquen. Tiene una letra preciosa y una historia preciosa también. Y después conmigo todo en la intimidad. Yo volví a sentir que no era suficiente. Escuchen esa letra. No, miren esto. Por favor. No, no, no. Dios santo, cómo ganda este hombre. Me voy a poner a llorar en cualquier segundo. No, 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 no. No, 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 no. Ya no vuelvo a ser suplente. A partir de ahora soy el títula. Es la última vez que me aman y me esconden Es la última vez que me entrego y no responden Y ahora sé que lo que tengo me va a quitar Pero lo que soy me juro que jamás Que bueno, Bolu canta precioso Me hace acordar mucho a Sam Smith Canta muy lindo Y muy buen espectáculo Muy buen espectáculo para lo que es el tema Creo que va a ser uno de los favoritos claramente de esta competencia Y yo creo que va a ser de los más votados No, porque obviamente siempre hay el, no sé Está el chileno, el mexicano, el argentino, el peruano Que obviamente van a tratar de votar Pero siempre Yo creo que en lo que es la competencia Y musical preferentemente Ahí gana directamente el talento No importa de dónde venga Yo creo que va a haber mucho de Chile, México, Argentina Que no se van a ser muy nacionalistas Sino van a votar básicamente al talento Y obviamente tenemos al jurado, ¿no? Canto para los que nunca nos rendimos Y buscamos cada día la felicidad No es a más lo que hagas hoy que lo que fuimos Somos más los que no somos como los demás Es la última vez Ven y mírame de frente Es la última vez No soy yo quien se arrepiente Ni el que miente Ya no vuelvo a ser suplente A partir de ahora soy el titular Oh, 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 oh Es la última vez Que me aman y me estoy bien Es la última vez Que me entrego y no responde Ni ahora sé que Lo que tengo me lo quita Pero lo que soy me juro que Jamás Me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho Cierre de votaciones Volvó a ovación O, ovación de la Quinta Vergara Que se hace presente en Viñado Bueno No, no, no La votación es impecable Su voz es impecable La letra de la canción es impecable Impecable todo Ramil va a ser uno de los candidatos más fuertes Creo que de esta competencia Vamos a ver urgentemente Los puntos Del jurado Ahí está A ver A ver que le puso María Becerra Siete O O y cuatro Se puede votar más de una vez Sí, supongo que sí, ¿no? Cada votación A ver Sí, supongo que sí 4,5 El público En absoluto desacuerdo Aquí en la Quinta Vergara No No, 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 no No puede tener 4,5 de votos Fue espectacular su show Obviamente en la Quinta Vergara Eso es lo que amo del público chileno De la Quinta Vergara Es que No importa que no sea de su país Pero si cantó Y dio un buen espectáculo Y la gente que le gustó Lo va a defender a muerte Por eso lo ha servido Obviamente Obviamente están enojados Así es Bueno Por lo tanto El promedio parcial Para España Sin considerar Las notas incógnitas Es 5,6 Igual está muy bien Porque Chile tenía 5,5 Tenía Chile Y con Enrique Ramil De España Nosotros terminamos La revisión De las primeras Tres canciones De la competencia Internacional Escucha la gente El resumen De notas parciales Es El siguiente A ver A ver México 5,4 ¿Ves? España tiene más Chile 5,5 España 5,6 Miren como el público Un fuerte aplauso De la Quinta Vergara Con estos promedios Despedimos la competencia Internacional Que arrancó Con muchísimo Bueno Ahí tuvimos Che Bajen la aplicación Y voten Muy bien La Quinta Vergara Ahí defendiendo El talento De Enrique Ramil No importa Si es chileno Peruano Argentino Mexicano El talento Se defiende Y voten Voten La próxima Voten Porque hay que votar Así Hay que votar Bueno Suscribanse Me ayudan mucho con esto Y nos vemos en un próximo video ¿Va?